En este video voy a jugar a papas wingería hasta que aparezca la legendaria salsa de mostaza con miel. No sé cuándo aparece porque Eamon lo buscó por mí. ¿Qué onda? Estamos en Las Vegas, no lo puedo creer. Chabón, es mi momento. Puedo crear un trabajador custom. Esto es completamente nuevo, sí. Obviamente me voy a hacer lo más pálido posible. Ahí está, yo estaba mirando mi cámara para comparar el tono de piel. Cejas, ahí. Sí, son las cejas más bestias. Color de pelo, así. Pelo. Uuuuh, pacherazo, pero es que no tengo el degradado ahí. Antes tenía degradado, pero no, ahora no tengo degradado. Ese es más, esa es mi opción. El 5, 5, ok. No, no, nada, nada. Pasando. Amigos, soy yo, Mickey Mouse. Ok, el 5. Ahí está. Uuuuh, tenemos el maligno, ¿no? Así que querés una alita de pollo. Qué estúpido que soy. Este está como, ¿ah, sí? ¿Quieres una alita de pollo? Yo creo que soy el de los ojos grandes. Pelo facial. Ay, claro, sí. Se tiene que quedar vacío. Yo creo que ahí, ahí está bien. Extras. Mirá, alta camisa, ¿viste? Esta camisa. Oh, ¿quién podrá hacer? Me miré para el otro lado. Ganaste un viaje a Starlight City. Me encanta que Papa Louis agarra a cualquiera para hacerlo trabajar. Literalmente. Ahora, literalmente, le dio un premio a alguien para que vaya a trabajar. Porque ahora Papa Louis accidentalmente va a hacer algo que lo va a hacer que esta cosa... ¿Ves? Mirá, Megaprice. Un tiro. Mirá. Oh, una máquina expendedora. No había visto. Ahora que entró en razón. Son 777. Oh, vaya. Sorpresa. Conseguiste trabajo. Conseguiste un local en el cara y que vas a tener que trabajar. Es que es impresionante. Papa Louis es una locura, yabón. Es el rey de la pala. Pero tiene tanta pala que le da pala a la gente. Coloca tus alitas acá, ¿ok? Esta es la estación de la salsa. Bien. Y finalmente este es el build. Bien, entonces. No sé cuándo viene la salsa de mostaza con miel. Literalmente no sé. Pero cuando aparezca, literalmente se termina el video. Entonces, después de que lleves como el tarro, ¿no? A la freidora, tenés que elegir cuántas cocinar. Así que eligió 4. Entonces hay que ir acá y elegir 4. Perfecto. Bien. Y entonces hay que cocinarla hasta básicamente este cosito blanco, ¿no? Perfecto. Bien. Estoy aprendiendo de esto. Solamente lo tengo que hacer una vez y que tengo que prestar atención. Ok. Entonces esto necesita estar cubierta en salsa barbacoa. Ah, entonces quería usar la cantidad de salsa adecuada. O sea, tiene que coincidir con el número de alitas. Y ahí está. Y ahora... Ah, y ahora tengo que darle click al botón verde cuando el círculo este esté completamente lleno. Y acá exactamente lo mismo. Cuando las flechas están completamente llenas. Oh, demasiado temprano. Arrastra las alitas al bowl. Cuando veas este símbolo, tenés que colocarlas en un patrón en círculos, ¿no? Este cliente también quiere... Hay una cantidad de cosas brutales. Este cliente también quiere ranch y queso. Ah, para básicamente mojar la alita. Excelente. Bien. Entonces, ahí tenemos nuestra primera orden. Jodido. Siento que es muy difícil comparado a otros juegos. Porque hay muchas cosas a tener en cuenta. Bueno, vamos a ver. Tenemos dos clientes hoy. Voy a tratar de comentarles algunas cosas mientras. Fue algo que me pasó hoy, ¿ok? Porque hoy estaba la mañana. Afuera. Oh, toqué pasto. Sí. Estoy tomando sol a las mañanas porque... Bueno, primero es bueno para mi ciclo de sueño. Ya que recibís como sol a la mañana. Entonces tu cuerpo interpreta de que es de día. Y después, bueno, porque es sano en general. Estoy tratando de tener más sol, ¿no? Obviamente salgo afuera, pero solo a la mañana en particular tiene como un montón de beneficios. Entonces había un perro que me estaba ladrando. Y yo digo, bueno, loco, bueno, ok. Vamos a razonar con el perro. Antes de, yo qué sé, echarlo a la mierda. Porque el perro no, tipo de desconocido. Me ladra, ¿no? Probablemente. Entonces, lo que pasa es que el perro se aleja. Siempre se aleja. El perro ese mantiene una distancia de la persona a la que ladra. Y literalmente cuando te paras y te acercas, se aleja porque se asusta. Es el perro más molesto que existe. ¿Burgerzilla? ¿Qué carajo es esto? Obviamente quiero jugar. Entonces, es el perro más molesto. ¡Eh, eh, eh! Esperen, esperen. ¿Puedo stackear esto de alto? Sí, sí, obviamente. Pero avísame qué tengo que hacer. Literalmente me mandaron ahí a la nada. Me encantan estas cosas. Entonces, el tema del perro era ese. Que no podía razonar con él porque siempre escapaba. Y siempre a donde me movía se mantenía como a fácil 7, 8 metros de donde yo estaba. Y justamente por eso me seguía ladrando. Lo que hago es skippear esto porque después me aparece otro minijuego. Y tengo otro ticket ahí. Tenemos el póster de papas burguería. Y lo voy a colocar acá en la esquina abajo. Bien, tenemos al nuevo cliente James. Entonces, nada. Lo que quería decirles era que... Eh, ok. Una salsa nueva. Ajo picante. Era esa salsa. Así que podemos ir jugando. El tema era ese justamente. Que el perro me molestó tanto. Que bueno, me tuve que ir adentro antes. Porque me estaba ladrando a 5 metros a mí. Solamente a mí. Y me fui de la molestia. Así más. Entonces, ¿este loco quiere 8 alitas? ¿Quiere morirse? Sí, no. Quiere morirse. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y bueno, la grasa también supongo. Si te quedan Las Vegas porque se queda en tu cuerpo, ¿no? Hank. Mirá vos. ¿Alguien vio Breaking Bad? Ay, no. Vino la Ubu. Viva Ubu. ¿Qué quieres? Mindy. 6 zanahorias. ¿Quién pide alitas y zanahorias? Es decir, esta gente recontra mi forma. Esto es en 8, entonces esto va a ser difícil. Pero bueno, me voy a ir acostumbrando. Me voy a ir acostumbrando. No se me quema nada. Y usted... Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Mirá, mirá, mirá. Un closer. Una loca. ¿Qué carajo? Me encanta el traje que tiene. What the fuck? Está buenísimo. USA, USA. Lo que pasa. Ok, pero primero necesitamos entregar las alitas. Vamos a venir acá a Fry Station. Las sacamos. ¿Se me pasaron? ¿Pasa algo? No. Y voy a poner estas alas. ¿Son 4 alas y 4 alas? Eso jodá. O sea, ¿quiere 2... ¿Quiere 2 potes? ¿Puede ser? A ver, James. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tengo miedo, jabón. Porque es algo que no hice nunca. Order 73. Tardé mucho en entenderlo. Bueno, cállate. ¿Qué pasa si son 6 salidas? ¿Qué carajo? ¿Qué pasa? ¿Qué hago acá? Claro, son 6 salidas. Tipo, voy a hacer una especie de hexágono, supongo. Ahí. Ahí está bien, ¿no? Ahí son 6 también. Excelente. Che, me quedó buenísimo, ¿no? Me quedó... ¿Soy yo? Soy Dios. Me quedó buenísimo. Build Station 100%. ¿4 ahí? Oh, hice 5, ¿no? Ahí está. ¿Y ahora? Ahí está. Bien. Ah, tengo que darle cuando estés titilando. Excelente. Y me falta el otro, que es... Salsa Barcoa. Ahí está, muy bien. Ahí está. Y ahora sí. Ahí está. No, demasiado tarde. Ah, dale. 1, 2, 3, 4. ¿Vos querés esto? Boomer se llama. Ja, tremenda boomer. Ah, 82 puntos solamente porque tardé un montón en atender. Bueno, ahí tenemos el segundo día. No se me está dando mal, pero siempre ando con miedo. Hot shot, obviamente, pa. ¿Qué pasa? Mostrame. Hit 10 bodies, ¿ok? Dame, dame. Yo soy... Yo soy el rey acá. Me encanta. ¿O más? Nada, fácil. Este me encantó. Uy, otro póster. Papas postería, chabón. Papas postería. Me voy a llenar de póster otra vez. ¿Ok? Señores y señores, tenemos acá Alberto. Calypso sauce. Ok, otra salsa. Recuerden, recuerden. Es salsa de mostaza con miel o algo así. Les quiero comentar algo que estaba pensando también acerca de los directos. Si bien el Wi-Fi de acá no es para nada estable, lo que estaba pensando era ver si yo puedo contratar un servicio de móvil para tener internet de mi celular. Y desde ahí pasarlo a la notebook. Eso estaría re peor ya porque, bueno, acá justamente como es un pueblo, una ciudad medianamente grande. Me pasé. Necesito internet a veces para poder comunicarme. Entonces me sirve a mí el tema de la conexión, ¿no? De tener una buena conexión constantemente. Porque claro, cuando estás lejos de casa necesitas comunicarte. Y eso estaría peor ya también para hacer streamings. Es decir, es un 2x1. Y si la conexión es estable, vuelvo a hacer directos y ya está. Lo estoy averiguando. No sé si va a funcionar o no, pero es una muy buena inversión. Se me devuelve el dinero sí o sí. O sea que puedo permitirme pagar un plan para mi celular y al mismo tiempo para hacer directos. ¡Oh, no! ¿Saben quién vino, chicos? Vino Queen. La loca de la cereza. Yo tengo una historia con la piba de la cereza, ¿ok? La cereza. La cereza. Me olvidé de la cereza. ¡Oh! 55 puntos. ¡Ah! Me sacó la lengua porque no tiene cereza. Ay, perdón. Lo siento mucho. Tremenda drama queen. ¡Ja! Se llama queen. El chiste estaba en algún lado. Tenía que encontrarlo. Soy una basura total. Me encontraste, ¿no? Me traqueaste en Las Vegas. Maldita sea. Uh, mirá. Quiere tres de estos. Chao. Nueve. Nueve zanahorias. Primero las cerezas. Ahora las zanahorias. Pedazo de mierda. Y quiere tres alas. Es decir, es una distinta... Una fuera de serie completamente. La odio con toda mi alma esa loca. Bien, entonces. Este es el tres. No, no, no. No quiero este. Este es. Este es. Ya la estaba recabando. Vieron que se me confunden mucho los tickets. Bien. Bien, bien, bien. Me sirve, me sirve. Ahora mi tarea es averiguar los distintos planes de servicios de móvil y ver qué onda. Para, bueno, obviamente tener el mejor precio. Estaba pensando en comprar por día. Porque es más barato. Y no voy a hacer streaming todos los días. Al menos haré tres streaming por semana. Pero no todos los días. Y después también estaba pensando. Bueno, pero si lo voy a usar para uso personal. Entonces por ahí compro un pack bueno. O sea, comprar por más tiempo me sale más barato que comprar por día. Comprar por mes. Entonces nada, hay que ver todo eso. Todo ese tema. Pero eso me lo dejan a mí, obviamente. Hola Hank, ¿cómo va? Entonces son tres zanahorias. Son nueve zanahorias. Lo querés con barbacoa. Y voy a hacer un triángulo. Y voy a hacer uno, dos, tres. Esto es brutal. Que alguien me pida esto es un asesinato. Uy, no me quedó bien. ¿Saben qué? No me importa. Y acá vamos a hacer un triángulo, ¿no? Me encanta que lo vas chocando. Miren el ruido ese. No, no salió. Bueno, no pasa nada. Ahí está. No quiero saber si me faltó una cereza, una zanahoria o lo que sea. Oh, casi me sacó un 100%. Nada. Estuviste todo re piola por la venganza de la cereza, chaval. Freeze put. Ok. Vamos a jugar al freeze put. Oh, por favor, qué horror. Golf. Ok. Vamos a hacer así. Dale, man. Eso fue re falso. Ojo pa. Oh, casi. ¿Y cómo manejo la velocidad? Gané. ¿Ya gané? Sí, sí. Quiero jugar de nuevo. Eso es nada más. Sí, sí. Quiero jugar más. Quiero jugar más. Ok, entonces así. Excelente. Ah, es con cinco, ¿no? Cinco tiros. Hacemos eso. Maravilloso. No, 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 no. Fue absurdamente épico eso. No me pueden negar que fue god. Esto se va a ver más grande y mejor a medida que vayas desbloqueando clientes. Ah, esto es como una caminata. Re piola. Ah, estos son los closers. Los invitados un poco más bestias. ¿Y en el auto quién viene? Viene Alberto con la caravana de papa frizería. Chabón, esto es re piola. Claro, es como un desfile. Es cierto, es cierto. Acá están los de las alitas. Los tres. Los tres. Ahí estoy yo. Re piola. Qué lindo ver a las caravanas pasar, pero ¿saben qué otra cosa pasa? El tiempo. Taylor. No me va a dar nada, ¿no? Otro más. Día 10. Eibon, no, 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 ¿verdad? ¿Qué rango soy? Soy rango 6. Voy a ser rango 7. Muy pronto. ¿En qué lío me metiste, Eibon? Eibon, me parece que es hora que me digas. Me parece que es hora de revelar qué era. No me falta tanto. Lo que digo es, podés revelarme igual en qué rango es y yo seguir hasta ese rango. No me falta tanto, entonces sigo. Confío. Si vos decís no me falta tanto, es una buena referencia. Ey, mirá, vení. ¿O no qué se parece a vos? Este. Sos vos literal. ¿Viste? Es el literal. Saludos, Taylor. Que tengas un buen día. ¿Qué onda, Claire? ¿Todo bien? Excelente. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Hola, Han. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Un chorro? Uh, muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias por atrapar a los villanos de la ciudad. ¿Qué le pasa al chavo? Estaba haciendo roleplay. Hola, Queen. ¿Cómo va la oficina? Ocupado en la oficina, ¿no? Parece que echaste como a tres personas hoy, ¿no? Se te nota en la cara de diabólica. Ok. ¿Estás así? No, me olvidé del pote. Me olvidé del pote. Me olvidé siempre del pote. Amon, ¿me perdonás? Dijo que no, pero estás festejando acá. No te lo perdono, pero ¿qué? ¿La dejás pasar? Y la próxima te recado trampada, si me decís algo. Te tengo cerca. Hank, ¿qué onda? Wow, ese fue muy bueno. 100, 100, 99, 99. Let's go. Tres alitas, nueve zanahorias, chabón. No, me olvidé de los potes. ¿Por qué me olvido de los potes? Poné los potes primero. Me dio un me gusta. Señores y señores, otra día más. Somos Raco7. Atomic Saucer. Repiola. Salsador atómico. No quiero jugar tu juego. Gracias. Green Peppers, ¿ok? ¿Para cuándo los Red Hot Chili Peppers? ¿Para cuándo los rojos, picantes, congelados, pimientos? Video en decadencia, chabón. Oh, los potes, los potes, los potes. ¿Por qué me olvido de los potes? Y saco buena puntuación igual, me encanta. No, ¿por qué? No, eliminé, eliminé cuatro patas. Ahora, ahora tengo que eliminar esto también. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Soy un asco. No los puedo eliminar, de verdad. Se quedan ahí. Me saco 20% en build acá. No sé qué estoy haciendo mal. Con esa loca, no, no sé qué hacer. Ah, le di la orden incorrecta. Di la orden incorrecta a alguien. Ok, me saqué buena puntuación acá. Ok, este es el último. Por favor, decime que al menos el building está bien. Ok. 97%. Bien, come tacos. Come algo de eso con los tacos. Tenía recibido un nuevo cliente, Robby. Pero, nada. Hay un nuevo cliente que se llama Robby, pero no viene de la salsa. ¿Qué pasa, Robby? 100%. Primer perfect del día. Dios mío, ya era hora. Hola, Greg. Ya habilitame la salsa de tomate, ¿no? No, le estaba hablando a Greg. Amon. Estoy saludando a los clientes ahora, cada vez que los atiendo. Me cuentan acerca de su día. Yo digo, chabón, cómo ha montado la nafta. Dale, Claire, por favor, 5 estrellas. Hice 99, 100, 100, 100, casi. ¿Quién viene? Uh, viene el leñador. Johnny. Tres alitas. Tres alitas. Me encanta. Hay un loco que es tremendo shigachad. Viene, pide. Tres alitas. Y no dice nada más. Tipo, es un genio. Nice. Tengo que tratarlo bien, porque si no me saca el brazo de un hachazo. Ok, nivel 134, iba a decir. ¿Una hora 34? Demasiado tiempo como para arriesgar una grabación. Ya corté y arranqué de nuevo. A ver, sigo nivel 7. Sigo rango 7. Esperá. No, soy rango 8. Soy Pepper Pro. Repiola. Se repiola. No quiero jugar esto. Esperen. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Scooter? ¿Scooter? ¡Oh!